¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cokeaste o no? ¡Uy, boludo! Ya llegamos para... Sumamos Y el pantalón... Te cuento cómo hizo Y creo que te di el izquierdo Hola ¿Usted se cocinó de la noche? Sí Ah, bueno ¡Uy, boludo! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Uuuu! ¡Uy, gaucho la concha! ¡No jodan con eso, boludo! ¡No jodan con eso! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Buenas camisas esta noche, ¿no? ¡Buena! ¡Aaah! ¡Ibien! ¡Aaah! ¡Uu! ¡Aaah! 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 No se ha rompido el pantalón Oh boludo, ¿dónde quedaste? ¡SUSCATOS! Oh! Me raspito de luz ¡SUSCATOS! Se paro de vuelta Acostate, boludo Nooo ¿Va bien, Nero? Si, si Uuuuuu ¡Oh!